¿Tú pudieras considerar que más que una política pública, que en el sentido escrito de la palabra, podrían ser políticas de política para efectos electorales? ¿Tú qué opinas? Bueno, existen estos programas que ayudan a este grupo vulnerable a través del CEDESOR, la Secretaría del Desarrollo Social, el cual intentan, porque no ayudan de una manera totalitaria a este grupo, económicamente hablando. Y en efecto, puede que sean políticas de eje que prepondere las acciones políticas, a lo tanto de algunos puntos que existen en nuestro país. Pero también creo que deben de existir acciones que establezcan ese eje para que no exista esa política con endes electorales y que estos programas no sean usados para conseguir votos, para conseguir estrategias para unos cuantos. Que sean ayudados todos estos grupos, porque dentro de un régimen aproximado de 10 años, la población va a ser altamente considerada de adultos mayores. y este grupo debe de ser protegido. Ahorita proponerán muchos jóvenes, pero los años pasan. Y estas clases de personas deben de tener, dentro de acciones, que establezcan, no que existe ese decremento para ellos. Porque muchas de estas personas, lamentablemente, inclusive cuando pierden su trabajo, fallecen, y existe una tasa de mortalidad que provoca este eje. Así que deben de existir acciones que se abalguarden, protejan y ayuden a este grupo. Muchísimas gracias, señor Fernando. Muchas felicidades, señor presidente. Por parte mía es todo lo que deseo hacer. Muy bien. Muchas gracias. Me corresponde el plumo.